Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna y estamos haciendo comentarios acerca de las noticias que se dieron durante toda la semana. Estábamos hablando precisamente de esta próxima reunión que se va a tener en México con tres representantes de tres países como lo son Canadá, Estados Unidos y México. Y también tenemos que comentar pues en dos décadas anteriores, o sea hace 20 años, se hicieron también citas trilaterales. La primera de ellas en 1993 con los presidentes Carlos Salinas de Gortari, George Bush, padre de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá Brian Mulroney. Y luego en 1994 el presidente de Estados Unidos Bill Clinton, el primer ministro de Canadá Jean Chrétien y el presidente mexicano Ernesto Cedillo Ponce de León concedieron en Miami, Florida. En 2006 George Bush, hijo, Vicente Fox y Stephen Harper se reunieron en Cancún, en Quintana Roo, para hablar de la seguridad y la prosperidad. Ante este trío visitó Chichen Itza y tuvieron algunas reuniones importantes dentro de este conjunto. En 2009 el presidente Felipe Calderón fue anfitrión del primer canadiense Stephen Harper del presidente de Estados Unidos Barack Obama en una cita realizada en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, pues esperemos que no vaya a haber algún tipo de problema, de protestas a nivel nacional de lo que está sucediendo con este tratado de libre comercio que se está dando. Y bueno, sabemos que no solamente el tratado de libre comercio se ha dado Canadá, Estados Unidos y México, que son la zona norte, por eso es la revisión. Y hace unas semanas se dio la reunión centroamericana durante el tratado de libre comercio para Centroamérica, donde se da la oportunidad de la venta de materiales, el intercambio de producciones de cada uno de los países. Y tenemos también otras reuniones en las que se reunieron, pues no solamente México, sino Centro y Sudamérica, en donde estuvieron reunidos los presidentes de todas estas zonas. El tratado de libre comercio por reglas muy importantes equipara al presidente Carlos Salinas de Gortari, la posibilidad de reabrir el tratado de libre comercio de América del Norte con destapar una caja de Pandora. Estados Unidos está planteando su actualización vía el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica en América Latina. Dicho con todas las letras, si uno de estos capítulos provocara una disputa entre nuestra nación y la de las barras y las estrellas, el panel de solución de controversia se instalará bajo el amparo del marco del concierto de 12 países. Pero aquí sabemos que en estos momentos se van a reunir, tanto Canadá, Estados Unidos y México, para resolver los problemas de la adquisición del petróleo, que es muy importante, como una energía estratégica y sobre todo como elementos de seguridad para los Estados Unidos y combatir, pues algunos elementos que se están dando en contra de la producción de anfetaminas, ahora que está por aprobarse en México, recuerden ustedes que en Uruguay se dio la aprobación ya de la ingesta de marihuana y parte en Estados Unidos, aún no tenemos información de Canadá, pero sí es importante el hecho de que no solamente es la seguridad nacional de cada uno de los países que se van a reunir en este país, sino los convenios a través del Tratado de Libre Comercio que se tenga para esta reunión que se va a dar en Toluca, en la capital del Estado de México. Bueno, vamos a pasar a otro tema, amigos, porque precisamente en estos días ha salido una serie de publicaciones muy particulares en los periódicos El Universal y se da una serie de comentarios a través del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, que estuvo gobernando el país durante varios años, hace aproximadamente ya poco más de 20 años, en donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari habla de que hubo un momento al final casi de su gobierno, dice, querían derribar mi gobierno, Carlos Salinas de Gortari, el EZLN tenía capacidad de fuego superior al que se creía, asegura. Bueno, yo no creo esto, yo recuerdo precisamente la problemática que se dio con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde apareció el subcomandante Marcos. El conflicto zapatista interviene en aquella época un comisionado que fue Camacho Solís, que en un momento determinado, pues era uno de los candidatos a la presidencia de la República de aquella época, acepta que la muerte de Colosio desató pasión para imponer el relevo. Bueno, se habló muchísimo de esto, y me permito decirlo, porque las acusaciones del asesinato de Colosio, pues se le atribuyeron al señor Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues él estuvo fuera del país durante varios años, hasta que regresó nuevamente para seguir conviviendo. Manuel Camacho fue candidato a la presidencia y no solo no obtuvo ni el 1% de los votos. ¿Qué razón tuvo el PRI de no hacerlo candidato en 1994? Quienes estaban en contra del proceso reformador no lograron ni revertir las reformas ni tampoco derribar al gobierno. El levantamiento del EZLN tuvo un extraordinario impacto mediático, pero nulo impacto, y que se pudo contener en términos militares, y que fueron las matanzas que se dieron en la zona del sureste de México. Esto fue publicado a través de Rogelio Cárdenas Estandía, primera parte de una publicación que se llamó más adelante Periodismo de Investigación, y nos habla de los primeros 20 años después de Carlos Salinas de Gortari, que además ha publicado parte de su biografía en un documento. Y ahora trata el Universal, publicado el martes 11 de febrero, donde precisamente Rogelio Cárdenas Estandía escribe, reabrir el Tratado de Libre Comercio es abrir una caja de Pandora. México, que vino después de mi gobierno, es de la crisis que dejó 16 millones de mexicanos en pobreza extrema, y a todos los mexicanos nos duele. Bueno, lo que está diciendo el presidente Salinas, que sería muy interesante platicar con él en una entrevista para entender lo que él ha hablado ahora después de 20 años de salir del poder. Dice, México tendría áreas que le gustaría revisar, pero los otros socios también afirman en entrevista con el Universal, asegura que después del iniciado el tratado, hubo una combinación de malas decisiones con decisiones no tomadas, lo que ocasionó la crisis de 1995 y que se diera una tasa de crecimiento deplorable de la siguiente década. Yo creo que aquí hay algo muy interesante. El señor Carlos Salinas de Gortari, cuando entró Colosio, hubo devaluación del peso mexicano. El señor Colosio, pues recordamos muchos de los discursos que dio en su momento, parece que el distanciamiento que se había dado con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del poder en aquellos momentos, pues determinaron la muerte y el asesinato de Colosio, porque se suponía que no estaba de acuerdo con las indicaciones de quien ahí iba a ser, en un momento determinado, su patrón, para que él continuara en el poder, que lo era el señor Carlos Salinas de Gortari. Yo quiero mencionar algo muy en lo personal. Yo le escribí al señor Carlos Salinas de Gortari, porque yo era becario en aquellos momentos. Al término de su mandato, pues la beca desaparecía y tuve que dirigir una carta precisamente para que me continuaran este hecho de la beca y bueno, pues con las nuevas autoridades, pues me fue negado precisamente el continuar con esta beca, pero bueno, seguimos trabajando. Luego dice, por soberbia pierde parcialmente la memoria, dice Manuel Camacho Solís, ahora senador. Carlos Salinas de Gortari tiene amnesia, Camacho. Le informé de la corrupción de su hermano, dice el senador. El senador Manuel Camacho Solís considera que el expresidente Carlos Salinas de Gortari parece amnesia. Esto lo escribe Jorge Ramón Pérez en el periódico El Universal, el miércoles 12. Ya que olvida la situación política y económica que se vivió en su sexenio, así como los casos de corrupción en especial, dice de su hermano Raúl, quien evidentemente estuvo varios años en la cárcel y bueno, posteriormente salió después de que se le deslindó de mucha responsabilidad, así como la muerte del hermano del señor Carlos Salinas de Gortari. En una carta de respuesta y en conversación con El Universal, sobre la entrevista Salinas en este diario publicó el lunes y martes, asegura que en materia política el exmandatario olvidó referirse a las dificultades de la elección de 1988 y el rechazo a pactar la transición con Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, otro de los elementos que se manejaron muy fuertemente fue precisamente que el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le fue arrebatado el poder a través de una serie de publicaciones y la diferencia o la diferencia que marcó el Instituto Federal Electoral en aquella época. Los mexicanos no nos olvidamos lo que ha pasado en los últimos 40 años con la estructura de los cambios de gobierno. Luego dice en la publicación del jueves, ayer jueves 13, Revira Salinas Acamacho, exmandatario responde en una misiva a declaraciones del senador. En noviembre de 1993, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, que era Acamacho Solís, ofreció garantías a mi familia de obtener la nominación del PRI a la presidencia. Reclamar a un expresidente lo que nunca se le dijo al presidente es poco valiente. Manuel aceptó con entusiasmo ser empleado de tres puestos del gobierno que hoy denuestra. El prestigio que hoy puede tener deriene de estas responsabilidades y no de los tumbos que ha dado en tres o cuatro partidos. Bueno, el hecho de estar en estos momentos el señor Camacho Solís, ser senador de la República por un partido político, bueno, pues nos está dando la respuesta de quién es el señor Camacho Solís y ahí el enfrentamiento entre el señor Carlos Salinas de Gortari y el señor Camacho Solís. Bueno, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto con ustedes, amigos. Vamos a continuar hablando de la política nacional a través de esto que estamos viendo en los periódicos, tal y como lo comentan algunos de sus escritores.